¿Qué tal amigos? Habemos defensor del pueblo. Pablo Ulloa, el que reclamaba la opinión pública para ese cargo. El Senado lo eligió por encima de dos políticos, de Fidel Santana del Frente Amplio y de Henry Meran de la Fuerza del Pueblo. Pablo Ulloa había sido el de mejor puntuación en su comparecencia ante la Comisión de la Cámara de Diputados que sometió la terna, que luego eligió el Senado. Entonces, las presiones políticas estaban a favor, por tanto, de Santana y de Meran. Sin embargo, la movilización de la opinión pública hizo que se eligiera a Ulloa en un ejercicio de la democracia sano, conveniente, y favorable. Entonces, vamos a ver esta experiencia. La Fuerza del Pueblo postuló a Henry Meran, exdiputado y uno de sus principales dirigentes, y había propuesto también a tres relacionados de ese partido para la Cámara de Cuentas y tampoco fueron elegidos. ¡Qué bueno! Y Dionísio Sánchez, senador de ese partido por la provincia de Pedernales, se quejó de que su compañero Meran fuera descartado. Lo dijo molesto con estas palabras. Nosotros no estamos de acuerdo con el proceso, no estamos de acuerdo con la escogencia, porque se dejó al mejor candidato solo por el hecho, dicho por todos los miembros de dicha comisión, que era el mejor candidato, solo por el hecho de una carrera política. En realidad, nadie ha publicado denuestros, ni ataques, ni contra Meran, ni contra Santana. La objeción ha sido simplemente su militancia política. Ellos como diputados lo hicieron bien. Nadie los descalificó para ser legisladores, ni para ser dirigentes de sus respectivos partidos, pero sí para desempeñar una función que obviamente necesita de independencia para ser confiable. Solamente tenemos que pensar en los nombres de cuadros políticos que han ocupado cargos en la Suprema Corte de Justicia, en la Procuraduría General de la República, en la Cámara de Cuentas, en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral, para ver que eso es una práctica funesta de la cual, afortunadamente, este pueblo se ha jartado con J. Entonces, es chocante que la fuerza del pueblo esté protestando porque no le pusieron a sus dirigentes ni en el Defensor del Pueblo ni en la Cámara de Cuentas. El doctor Leonel Fernández se muestra así poco dado a la rectificación después de haber propiciado una reforma constitucional que puso en sus manos todos esos poderes y él a su vez lo puso en manos de políticos relacionados con él. Entonces, hoy día, la situación es otra y él debe entender que este pueblo cambió y que descubrió la fuerza que tienen los reclamos desde la calle, los reclamos pacíficos. Qué bueno que el Senado optó por una persona que carece de ataduras políticas y, por tanto, se le considera capaz de defender los derechos de todos. Ahora le toca a Pablo Ulloa y solo a Pablo Ulloa hacerse merecedor de la confianza depositada en él.